bueno amigos y continuamos el próximo vídeo aquí viene Cindy con su cebolla y con que más? sal al gusto al gusto y ahora voy a traer la carne hacer nopales con carne si con carne entonces pues ya está aquí todo listo ya lo vamos a esperar los minutos vamos a hacer este vídeo pausado para que salgamos bien mientras Cindy pues aparece con esos deliciosos pedazos de carne verdad? así es el calor a picar sigan amigos y amigas vamos a hacer ahí la campaña ahí no nos come el limón estate por allá panzoncito anda vaya como vamos a cortar ahí la carne Cindy? mira se me va la onda por rato se me va la onda si dale sin miedo al éxito también es tuya finamente picada o trocitos? en trocitos ok que práctica tiene ya será que la carne está blandita o el cuchillo ya tiene filo? yo digo que las dos cosas bueno pues ya no se sientan mal pues mal pues quizás la carnita viene blandita carne es al gusto verdad? de la que prefieran si carne pues Cindy después de esta receta pues vamos a ir en otro otra serie de videos después que terminemos esta serie verdad? así es donde nos va a preparar algo rico pero muy rico también a los mexicanos verdad? así es que a usted niña le gusta el chile a mi me encanta el chile otra vez que vaya a México te voy a llevar pero yo cuando voy voy de mojado voy a ir a conocer si tal vez alguna amiga allí me invite a que la vaya allí a conocer también vamos a ir por Guate y cruzamos Belice si si ahí esta por Chetumal que entremos sale recto si? si la quisiera ver en esa lancha que nos cruzan si yo pecho tierra iba iba seguro es grandito si aunque pueda nada no puedo salir de ahi? no es que uno cuando es joven sale a loquear bastante verdad? si y ahora todo se termino uno de chifote hace muchas cosas pero ya cuando uno se casa o se acompaña y tiene su hijo ya es diferente tiene que decir el sueño americano el sueño americano no fíjense amigos yo estuve joven todavía no en serio estaba soltera me mandaban a traer para Estados Unidos pero yo no me quise ir y también porque tuve mis dos hijos de primero me mandaban también para allá para Estados Unidos y yo no me quise ir y saben que he dicho yo que aquí nací y aquí debo morir en mi país salvadoreño ahí está de que a la vez a mí no me han ganado irme para allá sí estoy bien aquí yo también te dije la última vez si te querías ir y le dijiste que no y gracias a Dios y gracias a Dios pueden quedar para los grijolitos y el arroz y las semillas con sal pues no me faltan siempre los tengo gracias a Dios y pues así que mirad lo que tengo en el juego vámonos pues o te espero o te acompaño vaya pues desde aquí sí así estuve viendo pues sí solo que se ablande un poco el napal ajá terminamos de picar la carne sí y pues sí en lo que seguíamos verdad ahí sabe que no me han ganado el día ajá donde sí hay visitado en Guatemala sí hemos ido ¿te acuerdas la vez que fui? sí la verdad que sí estaba bonito pero estaba muy helado sí a ver yo no llevé suerte yo necesitaba un suerte en un momento les cuento que cuando salía el sol salíamos nosotros como que éramos este garrobo sí estuvimos en en párramos estuvimos verdad en párramos estuvimos por antigua por todo eso sí cada vez que salía el sol salíamos afuera nos perdimos en un bus que no era nos fuimos y anduvimos preguntando regresamos salimos de aquí de El Salvador salimos como 5 o 9 de la mañana estuvimos degustando los deliciosos chevys ¿te acuerdas? sí y llegamos como a las 5 de la tarde es un viaje larga el día estuvo la calificada ajá hola niña Cindy nos vamos a ir para allá para 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 si le quedó un pedacito todavía agárralo pues ya lo voy a apagar ah voy a apagar de si hombre anda una cajita de chicles si agárralo si no te quieren las hormigas no te quieren las hormigas vaya entonces era la cuarta parte o la media la cuarta parte de la seguridad o sea como una tercera parte no es una mitad la mitad de una cebolla ah la mitad la media ok así que nos fuimos nos fuimos para abajo bueno vamos a terminar este video aquí verdad ya porque el tiempo se nos va terminando no sé algún saludo algo ahí saludito para todos los amigos y amigas muchos besos y abrazos y para la prima también Marisa ahí verdad yo no le doy siempre pendiente los comentarios yo siempre les doy el corazoncito si no hay comentarios así verdad que pueda responder porque yo les doy mi corazoncito allí entonces no olviden dejar arriba dejar ahí pues siempre el like como siempre lo hacen los amigos que siempre están con nosotros compartiéndolos allí verdad y siempre compartan los videos para que los otros amigos pues disfruten verdad de todo El Salvador aquí cocinando con Cindy si y ya pues cuando consigamos que nos cuide los niños pues ya vamos a salir a aventuras con Cindy voy a ver si busco ahí pues quien me vea los niños por unos momentos que vayamos a hacer los videos afuera de casa porque ese es el problema que ahorita no puedo salir por ellos por los niños porque no es problema sino que no tenemos quien los cuide en el momento que grabamos la bendición que no tengo quien me los vea no los podemos dejar solos tampoco entonces cuando ya tenga quien me los vea entonces vamos a ahí les vamos a mostrar el próximo video verdad así es no se lo vayan a perder 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 Gracias.